Con la declaratoria oficial de los resultados en los niveles electivos de alcaldías y diputaciones se cierra el ciclo electoral, pero se abre uno nuevo que plantea la necesidad de impulsar reformas como la segunda vuelta electoral, el voto electrónico y la elección de congresistas por distrito. Quiero destacar primero que es un organismo electoral totalmente diferente. Ha hecho un gran trabajo el Consejo Nacional Electoral, lo demostró en la declaración para la presidencia de Xiomara Castro, en sus designados, se mantuvo correctamente con los horarios, los cortes y en este caso ahora para diputados y alcaldes, también cumpliendo el calendario, ayer dio la declaración de los diputados que ya estamos electos. Necesitamos separar la fecha de las elecciones de diputados de la elección de presidente. Todavía hoy, 29 de diciembre, hay cuatro diputaciones que están en suspenso, dos en Colón y dos aquí en Francisco Morazán. Quiere decir que esto nos indica que tenemos que separar la fecha de elecciones. Sí, tenemos que hacer reformas a la ley electoral. La segunda vuelta tenemos que aprobarla. Para esta catedrática universitaria, el nuevo Congreso debe apostar a la reconstrucción del sistema democrático, lo que pasa por la necesidad de impulsar reformas electorales profundas. El reto de mejorar el proceso electoral, hacer posible que nunca más haya en este país una violentación de la voz del pueblo expresado en las urnas. Una enorme elección a destacar es el voto de castigo que el pueblo dio al oficialismo, pero también a personalidades de otros institutos políticos. Situación que debe llamar poderosamente la atención, afirma este experto. Pero no podemos desconocer de que se ha avanzado mucho. Recordemos de que hay un proceso que tuvo una elección para la presidencia de la república que no tuvo discusión. No solo por la abrumadora participación de la población o por resultados que son contundentes, sino porque en ella no existe ninguna impugnación ni ninguna discusión alrededor de la elección para presidente. Obviamente hay vicios que arrastran algunos partidos políticos alrededor de la manipulación de resultados electorales, pero los mismos tendrán que irse erradicando. El solo hecho de que exista una tan sola persona judicializada por la manipulación de resultados electorales ya deja un precedente. Y a todos los que van a estar en las juntas electorales de votos en las próximas elecciones sabrán a lo que se atienen al momento ellos también de querer inducir a otro tipo de resultado que no es lo que el pueblo ha querido manifestarse con su voto. Otro tipo de elecciones es que los organismos electorales sí deben estar integrados, que eso permitió precisamente este clima de transparencia electoral. Obviamente a nivel de diputados habrá cuestionamientos que los cuales son válidos. Las recientes elecciones, concluidas en todas sus etapas, ponen punto final a 12 años de destrucción institucional promovida por el nacionalismo. Ahora estaré a pendiente de las nuevas autoridades, restablecer el Estado de Derecho, recomponer la sociedad y reconstruir la deteriorada credibilidad de la clase política. Para UNE Noticias, Gabriel Bonilla.